Noticias en Contesto La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco confirmaron que ambas organizaciones acuerdan una separación para definir sus roles, esto para continuar trabajando en la conformación de la gran coalición opositora. Noticias en Contesto Este viernes 10 de enero, familiares y personajes de la vida pública nicaragüense acompañaron el acto de conmemoración del 42 aniversario de la muerte del periodista Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las libertades públicas. A continuación les dejamos las impresiones de sus familiares y rostros de la opinión pública de este país. Siempre estamos demandando la apertura de confidencial, la apertura de 100% noticia, el papel para la prensa, el restablecimiento del nuevo diario si se puede. Avanzamos, aquí había libertad de prensa y libertad de expresión en la transición de los 90. Todo eso se descarriló con esta dictadura que la gente creía que iba a respetar esas libertades y no las respetó. El legado de Pedro Joaquín sigue siendo aún más válido. Hoy seguimos luchando por la libertad de expresión, por nuestra nación, por nuestro Estado de Derecho. Noticias en Contesto El anuncio de diputados oficialistas sobre reformas electorales excluyendo a la oposición nicaragüense ha generado un rechazo en distintos sectores, entre ellos la sociedad civil. Eso no es aceptable, no puede existir en este país reformas unilaterales porque los sujetos políticos de los derechos políticos somos la ciudadanía y sobre todo después del 18 de abril es inaceptable una reforma unilateral. Que si esas reformas electorales no conducen a unas elecciones efectivamente democráticas en el 2021, en noviembre del 2021 como ha anunciado el gobierno o antes como lo estamos demandando en la oposición, no van a ser solución a la crisis. Noticias en Contesto Las primeras acorrientes de aire cargadas de polvo en 2020 se han registrado al inicio de la segunda semana de enero. León y Chinandega son las ciudades con mayor afectación por las atolvaneras que saturan de polvo el interior de las viviendas en el occidente del país. Este jueves, Radio Darío ha registrado distintas imágenes con manifestaciones de vientos cargados de polvo principalmente al norte de la ciudad. Las columnas se levantan desde los amplios campos de Maní y Caña ubicados sobre la carretera León-Managua y al norte sobre la carretera León-Chinandega. Noticias en Contesto